Hola, soy Thiago, soy corredor de bicicloss y los chicos de la isla deportiva me pidieron que haga un resumen de lo que fue la cuarentena y de lo que vienen siendo los últimos años. Bueno, dentro de lo que fue la cuarentena la pasé dentro de casa tratando de hacer que el tiempo pase más rápido hice un buen track acá fuera de casa, entrené por biollamada con mi entrenador, pero era bastante aburrido y ahora por suerte estamos pudiendo ir a la costa pero siento las piernas debles, sin nada de esfuerzo haciendo lo mejor posible para volver al ritmo ahora estamos esperando que las pistas se arren de vuelta voy a ir a Córdoba, voy a estar con mis amigos, con mi grupo de entrenamiento que es una de las cosas que más extraño para este año teníamos muchas expectativas de poder mejorar de poder hacer un buen año con los dos campeonatos, el provincial y el argentino que el año pasado por suerte puede terminar en Nacional Quinto y en el provincial quedé campeón así que muy feliz y les quiero mandar un gran saludo a los chicos de la isla deportiva y gracias por lo que una banda de hacer esta mano. ¡Gracias! ¡Gracias!